Música Debe ser una ciudad del buen vivir y hay que trabajar en diferentes frentes como ustedes ya lo están evidenciando ahora primero nosotros creíamos, creyemos y trabajamos en que tenemos que ordenar nuestra ciudad en el orden físico, primero en el orden físico por eso si ustedes ven que hacemos aceras por todas partes para que ya se vayan definiendo las áreas por las cuales tienen que circular las personas y las áreas por las cuales tienen que circular los vehículos de transporte, de pasajeros, de carga y también los vehículos particulares es decir que todos tengamos una convivencia armónica que todos nos respetemos el derecho al trabajo, a la circulación, a la seguridad a transportarnos de buena manera que nuestros hijos estén en mejores condiciones queremos nosotros que abajo se ubiquen las cooperativas todas, las cooperativas legalmente establecidas y que por muchos años como la Cooperativa América ha venido trabajando y sirviendo en condiciones bastante adversas hasta ahora no hemos molestado a nadie no hemos movido nada simplemente cuando hemos conversado con ustedes y con todos los compañeros choferes les hemos dicho que nos ayudemos, que nos respetemos que tratemos de llevar un espacio de convivencia pero ahorita les informo y les comunico y ustedes conocen, porque lo hemos hecho público y porque ustedes los han entrevistado seguramente estamos haciendo una consultoría de tránsito con expertos en tránsito para que nos digan y nos señalen cuáles son las mejores formas de organizar el tránsito es correcional en el tránsito reorientar algunas calles poner más semáforos quitar ese, encender los semáforos en las cinco esquinas cambiar y que las cooperativas se ubiquen en sus respectivos terminales avanzar en el tema de las cooperativas para que no se crucen, no se choquen ustedes saben que a las 12 del día una de la tarde en las cinco esquinas se juntan 7 buses 7 aparte de las camionetas de padres de familia de las cooperativas de transporte de ustedes que llegan a hacer carga y descarga entonces es un caos nosotros lo sabemos pero eso va a cambiar y va a cambiar en muy poco tiempo y les cuento todo esto porque es importante el apoyo de ustedes porque todo es en función de todos